un anzuelo con una piola raro de ratón que le llaman que pata de lombriz una pata de lombriz grandisima y un plomo amigos ahí Johnny lo va a revisar si si pesca 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 vean amigos que es que es lo agarró pesca 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 amigos pesca 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 vamos 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 tranquilo tranquilo amigos Déjala ahí Johnny, yo la acabo de recogiendo. Amigos, pesca de don Zahí. Amigos, pesca de don Zahí, pesca de don Zahí. Parece que don Zahí agarró un pescado grandísimo. Vamos don Zahí, vamos don Zahí. Está enredado. Trate de jalarlo hacia la izquierda don Zahí. Vamos, 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 vamos. Se va a meter con esta hombre. Vamos, 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 don Zahí, vamos. Pesca, 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 amigos, pesca de don Zahí. Parece que trae un pescaonón, don Zahí. Trae un pescaonón. Amigos, pesca, 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 pesca. Uy, don Zahí trae un pescado grandísimo. No sabemos qué es, qué es, qué es. ¡Uy, un yaque! Sí, es un yaque grandísimo. Pesca, pesca, pesca de don Zahí. Uy, qué belleza de yaque, don Zahí. Vamos, 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 don Zahí, vamos. Amigos, don Zahí acaba de enganchar una pata de yaquesote. Johnny se lo está llevando a sacar. Vamos, Johnny, vamos, no lo dejen ir. No, quítate, quítate. Amigos, ya don Zahí nos estamos acomodando, amigos. Es que estamos un poquito enredados por lo que tenemos varias cañas en el agua. Pero... ¡Vamos, don Zahí, vamos, don Zahí! Vean, amigos, como siempre, don Zahí sacando la cara por el equipo. ¡Uy, mucha pata de yaquesote! ¡Uy, vean eso! ¡Pesca, pesca, pesca! Vean, amigos, mucha belleza de yaque, don Zahí. ¡Qué buena, qué buena! ¡Uy, le jaló bello! ¡Mira esa vaina! ¡Uy, pesca, pesca, pesca! ¡Buena, buena, don Zahí, buenísima! ¡Buenísima, buenísima! ¡Mira esta pepa! ¡Buena, buena, don Zahí! ¡Gracias, gracias a Dios! ¡Uy, está bello ese yaque, don Zahí! No, eso es lo que yo quería, pelear, adrenalina, cintura. Amigos, es que llevamos varios días pescando y, la verdad, ha estado dura la pesca. Sí, es lo bacano que es enganchar un pescado esto por allá lejos. Lo que se siente. ¡Buena, buena, buena Zahí! ¡Sacando la cara por el equipo! Bueno, mis amores, mis niños, Toti, Chiqui, mis hijos, todo, Brian. Les dedico esta hermosa captura, miren, esta adrenalina. No, a Brian no, a Brian no, solo a Chiqui y a Toti. Cristian, todos. Donna, mire, qué belleza. Ronald, Ronald, mire. Y también para mis operadores, que se quedan allá ellos. Un saludito para todo el equipo de Agropecuaria 5S. Todo el equipo 5S, que hacen fuerza porque por acá a nosotros nos vaya bien. Que tengamos captura, que nos la pasemos bien, que es lo más importante. Qué bonito, eso ya que es uno de los más grandes. Están cazando las sardinas. Y ese ya que más rico. Amigos, estamos por aquí anzueleando. Anoche nos fue bien con unas capturas que hicieron. Ay, se me alveaba. Con lombriz se llora. Amigos, con una pata de lombriz. Ahí se le miran la jeta. Voy a llevar cigarros mío también. Vean amigos, una lombrizota. Bueno viejo, lo felicito. Gracias. Nos está ahí siempre sacando la cara por el equipo. Bueno, vamos a continuar. Vean, Johnny lanzó ahí. Y vamos a esperar otro ratico. Bueno amigos, llevamos varios días aquí pescando, con diferentes tipos de técnicas. Pero la pesca ha estado dura amigos, dura dura. Pero vean, Don Zahí sacó un yaque. Anoche sacamos un amarillo, sacamos un paletón también. Entonces vamos con fe y con Dios a que nos vamos a seguir haciendo una pesca muy buena. Vean amigos, Don Zahí va a lanzar otra caña con esta carnada viva. Vamos a ver qué puede agarrar. Vamos Don Zahí, vamos. Vamos que ustedes den la suerte. Como siempre. Todos, todos. Todos, todos. Don Zahí salva el video siempre. Buena, buena, buena. Bueno, vamos a esperar. Vean amigos, ese atardecer tan pero tan bonito. Vean, ya nos cayó la tarde. Seguimos por aquí dándola toda. ¿No vamos a ir? Con toda la actitud positiva. Actitud positiva no Johnny. Actitud positiva, estamos contentos porque no vio bien. Hoy es la noche amigos, hoy es la noche que nos puede caer un amarillo monstruo. Quédense atentos que lo más probable es que ahorita se vea una pesca bien buena. Listo vieja, siéntelo la chancleta. Ya nos cayó la noche. Estamos por aquí cargando los anzuelos que tenemos al borde barranco. Es un anzuelo con una piola raro de ratón que le llaman. ¿Qué pata de lombriz? Una pata de lombriz grandísima y un plom. Vamos. Bueno. Vamos a carnar como más o menos 14 anzuelos que tenemos. Los números son prohibidos. Estamos motivados, motivados, motivados. Vamos, vamos. Amigos, son como las 7 de la noche creo y vean esa luna tan bella que nos hace. Está la luna como de color naranja, no sé. Yo no había visto esa luna así, no sé qué significa. Y el reflejo del río, miren. Sí, se mira súper bonito. Si conocen por qué la luna sale naranja nos ponen en los comentarios. Está muy bello amigos, bonito, bonito, vean eso. Muchos dicen que viene de verano. Sí. Ah, vean amigos, puede ser verano. Bueno, ya carnamos todos los anzuelos y vamos a esperar a ver si nos cae un pescado. Pesca amigos, pesca Johnny. Uy, Johnny agarró algo grande. Pesca, 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 pesca. Vamos Johnny, vamos Johnny. Vean amigos, estamos pescando aquí con esa pata de luna. Y Johnny agarró un pescadito bueno, veanlo y lo trae. Ay, no es un ciego, no puede ser. Buena Johnny, buena. Ya sentió el rigor de un ciego. Amigos, ya ahorita por ahí dentro de unos 15 minutos vamos a bajar revisando los anzuelos a ver si nos cayó un pescado grande, vamos a ver. Buena Johnny, buena. Amigos, pesca de don Zahí. Parece que don Zahí agarró un pescado bueno, vamos a ver con una carnada viva. ¿Qué? ¡Pesca, pesca! ¿Qué es? ¿Un bagre? Ah no, un plateado, es un plateado. Vean amigos, don Zahí acaba de agarrar un plateado. Está bueno, yo digo que esos son los que jalan así duro. Ush. Está picando bien. Lo tiré y se me comió la lombriz de una vez. Uy, buena. Uy, ese plateado está grandísimo. Ay, bayo. Qué bacano. Vean amigos, nosotros le llamamos plateado. Digo que eso es lo que está jalando. Y jalan bueno. Está grandísimo ese bicho, yo no lo había visto así de grande. Ese no carga nada de espina. ¿No? No. Vean amigos, don Zahí acaba de pescar un... Ellos le llaman bayo, nosotros le llamamos plateado. Qué bonito. Buena vieja, buena. Bueno amigos, vamos a seguir pescando. Ahí vamos con la pesca. Amigos, pesca Johnny, pesca Johnny. Uy, me está afilando a mí también. Pesca Johnny, pesca Johnny. ¿Qué es? ¿Un bayo? ¿Un barbie ancho? Un barbie ancho. ¿Sí? No, no, no. Un ni curo de esos grandotes. Uy, buena Johnny. Uy. Algo me está afilando a mí. Uy, vean eso. Mucha pata de vinicuro. Buena Johnny, buena, buena, buena. Seguimos pescando acá. Yo creo que este tiene pescado Johnny. Amigos. Estamos revisando uno de los ancelos. Y pareciera que tuviera un pescado. O afiló y se fue porque, vea, la piel está toda mojada. Bueno amigos, ahí Johnny lo va a revisar. Pesca, 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 pesca. Un yaque, un yaque, pesca, 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 amigos. Otro yaque. Pesca, pesca. Uy, mucho yaque. Pesca, pesca, pesca. Vean amigos, lo logramos. Qué belleza. Vean amigos, la pesca está súper buenísima. Pesca de yaque esta noche. Sí, están alborotados los yaques, ¿no? Vean amigos, con la lombriz. Vean amigos, gracias a Dios, la pesca está súper buena. Ya llevamos uno, dos, tres. Hoy hemos sacado como dos, tres yaques, ¿no? Tres yaques. Tres yaques hemos sacado, vean amigos. Se está componiendo la pesca, vean eso. Miren. Ese yaque está bello. Ese yaque es riquísimo. ¿Ustedes lo han probado el yaque? No, nada. Cuando ustedes prueben el yaque se van a dar de cuenta que el yaque es uno de los pescados más ricos que hay por acá. Es riquísimo. Bueno, vamos a seguir, vamos a meter el lombriz otra vez a ese anzuelo y a seguir revisando. Vean amigos, estamos pescando con estas lombrizotas de carnada, vean. Simplemente le metemos ahí la carnada, el anzuelo y listo. Vean que buenísimo. Así meto yo la lombriz. Uy. Vamos Johnny, vamos, vamos. Un ratito. Eso, ábrase Johnny, ábrase, ábrase. Eso. Bueno amigos, ahí quedó el anzuelo y vamos a seguir revisando. Amigos, pesca, 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 nos cayó otro pescado. Parece que está grande Johnny. Parece que está grande ese pescado. Ya nos estamos acomodando amigos. Vean amigos, teníamos un anzuelito blindado ahí. Parece que nos cayó un pescado grande, vamos a ver. Uy, está grande. Está grande, está grande. Creo que es un yaque, pero un yaque o no? Pesca, 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 amigos. Pesca, pesca. Buena Johnny, otro yaque. Noche de yaque. Noche de yaque. Noche de yaque, noche de yaque. Buena Johnny, buena amigo. Buena, 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 buena. Sí, 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 sí. Qué bacanería. Uy, vean amigos, estamos haciendo una... Uy, ese yaque. Uy, ese yaque. Sí, está re bueno. Uy, estamos haciendo una pesca de yaques, pero impresionante amigos. Vean eso. Está pegando buenísimo los yaques. Vean. Qué buena, qué buena Johnny. Ahí está ese, amigos. Y el otro que ponemos está ahí abajo, vean. Buena, 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 buena. Vamos con todos. Ahí, bueno. Somos los mejores. Vamos, vamos con todos. Ay, no Johnny. Casi se va. Casi se chusa con el anzuelo. Casi se me va. Casi lo deja ir Johnny. Miren. Johnny, casi se le va. Ay, menos mal que no se chuzó con el anzuelo Johnny. Bueno amigos, vean. Ahí quedó el yaque. Ya llevamos dos yaquesitos. Uy, este yaque está más grande que el otro, amigos. Vean eso. Recuerden que estamos pescando con lombriz. ¿Ya? Ahí Johnny está poniendo la lombriz en el anzuelo. Se compuso la pesca, amigos. ¿Qué le estamos dándole? Vamos súper bien. Vamos súper bien. Vean, amigos. Así queda la carnada. Queda súper buena la carnada. Casi le voy a ir Johnny. Pero bueno, vamos. Vamos a seguir revisando, amigos. Vamos con todas. Motivados, motivados con esa pesca. Está buenísimo. Mira, sí. Va muy buena la pesca. Vívalo ahí y yo. Amigos. Estamos revisando los anzuelos y nos cayó un amarillo. Nos cayó un amarillo, yo creo. Me encarga alombrarnos. Yo pongo un motoreo. Vamos, 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 vamos. Uy, nos cayó una pata de amarillo. Pero un amarillo. No, 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 amigos. El que tenemos un poquito descargada la linterna. No sé. Es muy lloramiento ahí. Si quieres, sí. La llora porque... Vean, amigos. Es retroceder un poquito. Uy, parece que nos cayó un amarillo grandísimo, amigos. Vamos a ver. Ahí está, ahí está. Johnny lo va a trabajar para sacarlo. Vean, amigos. Y volante. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Uy! Un amarillote. ¡Pesca, pesca! ¡Uy! Mucha pata de amarillo. ¡Uy! Tenlo un poquito para atrás de ustedes. Para atrás, para atrás. Vean, amigos. Ahí está Johnny. Johnny va a sacar el amarillo y lo va a tirar a la canoa. Venga, sacarlo por el otro lado, Johnny, si quieres. ¡Uy! ¡Uy, amigos! ¡Pesca, pesca, pesca, pesca! Mucho amarillote que nos cayó. Vean eso. Mucha pata de amarillo. Vamos, Johnny, Johnny, Johnny. No lo vayas a dejar ahí, Johnny. ¡Uy! Mucho amarillonote. ¡Pesca, pesca, pesca! ¡Sí! Lo logramos. ¡Sí! Cuidado si cae, Johnny. ¡Qué bacanería! ¡Qué pata de amarillo! ¡Qué pata de amarillo! ¡Sí! ¡Lo logramos, amigos! ¡Uy! Esto es lo que venían nosotros a conocer un amarillo y la fuerza. ¡Uy! Tienen fuerza, ¿no, viejo? ¡Ese amarillo está grandotote! ¡Uy! ¡Qué pata de amarillo! ¡Ese amarillo está grande, grande, amigos! ¡Lo logramos, viejo! ¡Lo logramos! ¡Ahí! ¡Lo logramos, amigos! ¡Lo logramos, amigos! ¡Lo logramos, logramos! ¡Sí! ¡Buena, Johnny! ¡Buena, Johnny! ¿Cómo lo ves, Johnny? ¿Qué tal? ¿Sí, Alan Duro? ¡Ese amarillo está re grande! ¡Ese amarillo está grandísimo, amigos! ¡Grandísimo! Amigos, nos cayó la noche. Estamos por aquí. ¿Con qué caería Gigo que cayó con la palometa? ¿Qué le metió? ¿Le metió una pata de anzuelos también? Dígame, sí. Amigos, estos anzuelos los había guindado mi hermano con el boyaquito, sino que ellos ya están en la casa. Mira, anzuelos. Y nosotros vinimos a revisar los anzuelos porque estábamos tirando caña. ¿Le metemos nombres? Sí, metámosle nombres. Metámosle una lombriga. ¡Uy! ¡Mucho amarillote que nos cayó! ¡Lo logramos, lo logramos, lo logramos, muchachos! ¡Que va a caer! Ese amarillo ahí no se iban, ¿no? No se iban diciendo cierto. Vamos a meterle lombriz. Bueno, vamos a meterle lombriz. Amigos, vamos a dejarlos con lombriz, amigos. A ver qué, a ver qué. A ver qué pasa. ¿Qué tal que hagamos? ¿Doblete? Uy, aguanta mañana comiendo una pechuga esa amarilla. Uy, la pechuga más rica. Vean, amigos, vamos a dejar los anzuelos carnados con lombrizita. Nos cayó un amarillo bello, bello. Es que la nalguita aquí cuando salió. No, es ahí le miró la nariz, se la tocó. Le dio la palmadita en la nalga también. Ay, amigos. Bueno, gracias a Dios nos ha ido muy bien. Eso, metanle más lombriz, Jenny. Voy a meterle unas cuatro lombrices a ver. Esa está gruesa, a ver. Esa está gruesa, a ver. Sí, con lombriz también nos puede caer un amarillo. Mi hermano y el boyaco se van a poner más contentos. Dígame, contentísimos porque... Amigo, la verdad es que llevamos varios días pescando y no habíamos pescado nada. ¿Estamos así? Sí, así quedó bueno, Johnny. Bueno, amigos. Vamos a hacer doblete. Ajá. Vamos, Dios quiera que mañana nos caiga otro porque tenemos una familia grandísima, ¿no? Uy. Y la familia 5S también. Le prometimos a toda la familia 5S que le llevábamos, imagínense. Ay, sí, lo logramos. Un saludo a la familia 5S. Sí, no, y a la familia, a Sari, a Zulay, a Andrés, a Andrés. A mi amor, Zulay, te amo, mi amor. Sari, te amo y a Andrés, te amo. Bueno, te amo, te amo, te amo. Vamos a la liga de aquí, te amo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Un saludo para Chiqui y para Toti. Para Chiqui y Toti, para mis amores. Los amo mucho. Vamos, vamos, vamos. Bueno, amigos, ya recarnamos el calandrio. Yo creo que ya nos vamos a dormir, amigos. Vamos a ir a guardar este pescado y a contarle a mi hermano que nos cayó un buen amarillo. Así que, hasta mañana. Chao. 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 Gracias por ver el video.